Suma de ramo pa' que mi gata prenda nuevos motores Suma de ramo pa' que mi gata prenda nuevos motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te Mami que yo sé que tú no tienes va a gritar Lo que me gusta es que mis pies han quedado